qué tal rosa mucho cuidado con la puerta a punto de las espradas de los carburadores los que nos han estado siguiendo los vídeos vieron que con 145 en gasolina y 180 en aire jaló obviamente con el bypass que siempre les platico y los inyectores con 145 se sintió muy bien le dimos la vuelta le dio la vuelta aquí freddy y lo sintió muy bien pero pasó un detalle dimos una vuelta de cuánto cuánto más o menos unos 20 minutos unos 20 minutos dimos una vuelta manejo tranquilos asentando el motor y regresamos lo apagamos y donde ponemos la llave prendió el abanico ese trae el abanico con el termo switch el abanico en el radiador de aceite ya han visto el trabajo que hacemos allá abajo entonces sentí que el motor se calentó entonces le dije a freddy déjame le muevo tantito más y que fue lo que me dijiste cuando te dije que si le movía que no le moviera esa risa que estaba bien si bueno exacto si freddy freddy anda un poquito séptico a que le movía las espradas me dijo ahí se siente muy bien qué pasa raza las hemos explicado ya en otras ocasiones para que la explosión perfecta aquí adentro del pistón sea sea una buena explosión en los aspirados naturales del turbo ya es otra cosa es entre 13.7 y 14 partes de aire por una gasolina para que esté la explosión si hay más aire que pasa freddy cuando no puedo prender la carnazada que lo que hacemos le echamos aire con el aire se calienta entonces aquí lo que nos pasó era que el carro jalaba bien pero la mezcla estaba esa mezcla de 14 a 1 no traemos weban si trajera muy weban aquí pues podríamos encontrarlo aquí que pasó que traíamos un poquito más de aire que de gasolina vamos a decir si con 13.8 14 jala vamos imaginamos que traíamos como 15 a 1 15 de aire por una gasolina el carro como quiera jalaba pero como había mucho aire lo que hace la raza cuando no prender las a dos le echas aire entre más aire más se calienta porque más oxígeno entonces traíamos más aire que gasolina pero mucho más no el 14 a 1 bueno todo el rollo para decirles que ahorita les subimos despreas con 145 caló muy bien pero se calentó el carro con el termómetro no hubo chanza ahorita se nos ocurrió a última hora hacer el vídeo pero hace rato que llegamos llegamos a con 111 grados miren lo que bajó ahorita entonces de 145 nos fuimos a 155 le dimos la vuelta el carro se sintió igual vamos a decir muy bien como se había sentido con la 145 y lo ok lo firmó a 165 y el carro se sintió muy bien muy bien 175 fíjense y el carro se siguió sintiendo bien entre más gasolina el carro se enfría más contrario a lo que mucha raza cree que si trae más gas se va a calentar no 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 el aire el oxígeno es el que va a calentar el motor total que nos fuimos a 185 y al carro empezó a tironear donde ya nos pasamos de gasolina ahí sí ya esa proporción de 14 a 1 se perdió esto ya traía mucha gas y el carro empezó a tironear entonces nos regresamos a 175 fue con lo que quedó ahorita le acabamos de dar la vuelta checamos la temperatura bajo tremendamente la temperatura con más gasolina contrario a lo que mucha raza piensa y ahorita ya le abrimos la llave a la cerramos y no ha aprendido el abanico externo el que traemos él porque traemos un abanico para el aceite algunos ya lo han visto lo necesitan regresarse a otros vídeos aquí está abajo el filtro de aceite y allá atrás allá se ve el abanico el abanico lo trae con un termo switch un bulbo que cuando se calienta prende el abanico entonces ahorita lo que a mí me desconcertó un poco es que en una vuelta de 15 20 minutos prendió el abanico cabrón porque siendo que el carro se sentía muy bien entonces estábamos en el límite de que la mezcla estaba pobre y que el carro jalada bien entonces ya ahorita ya es igual el carro sigue jalando bien pero ya no se está calentando porque andábamos un poquito pobres con espera 145 entonces raza traten de subirle los los turberos saben a lo que me refiero los que arreglan turbos si lo dejas pobre adiós al motor entonces ya saben raza suban la espera suban ahora o lo principal que con espera más grande más grande va a gastar más gasolina no de hecho hay un momento que me dice freddy ahora le acelero menos y el carro avanza más entonces no por traer una espera grande va a gastar más gasolina con espera grande le vas a acelerar menos para que avance y el consumo va a ser idéntico y el carro ya no se calienta